Iñaki Urdangarín desvela lo que siente por Pablo Urdangarín y se acerca a la infanta Cristina. El ex duque de Palma ha hablado abiertamente sobre su familia. Iñaki Urdangarín obtuvo recientemente su libertad condicional y la está saboreando a lo máximo. Reapareció en Barcelona, mientras asistía el quincuagésimo aniversario del primer partido del Barça de balonmano junto a su hijo, Pablo Urdangarín. A la expareja de la infanta Cristina le brillan los ojos al hablar del joven, quien ha decidido seguir los pasos deportivos de su padre. Lejos de esconderse de la prensa, Iñaki Urdangarín ha decidido comenzar su nueva etapa de libertad hablando con sinceridad frente a los micrófonos. Para esto concedió una comentada entrevista en el partidazo, el programa que Juanma Castaño presenta en la COPE, donde habló de su hijo de 21 años, el deporte y la familia. El ex deportista olímpico habló sin tapujos sobre la emoción que siente al compartir la misma pasión por el balonmano con Pablo, y desveló estar orgulloso por su trabajo en el Barcelona. Sentí emociones muy lejanas, vuelven a aparecer, te encuentras con un hijo que está en la misma situación que tú en aquella época, dijo Urdangarín sobre sus sentimientos al presenciar el último partido de Pablo Urdangarín. Pero no solo destaca las habilidades deportivas que el joven de 21 años lleva en la sangre, sino que también presume su amabilidad y su carácter instruido. El que fuera yerno del rey mérito señaló que Pablo es ante todo una persona que recibió una educación razonable, con un carácter que le ayuda a afrontar momentos de estrés de forma cómoda, manifestó, dándole créditos a la infanta Cristina de forma indirecta. Sus palabras no están alejadas a la realidad que vimos hace unas semanas, cuando el país se sorprendía de la templanza con la que Pablo Urdangarín afrontaba las incómodas preguntas de la prensa por la separación de sus padres. Con humildad y educación, el deportista se convirtió en un portavoz de la familia. Y supo cómo manejar la presión sin que nada se salga de control. Cabe destacar que el hijo de la infanta Cristina no ha tenido una infancia fácil. Cuando tenía solo 11 años, debió madurar de golpe al ver cómo su padre era enviado a la cárcel, un recuerdo triste y angustiante, con el que convivió hasta la liberación de Iñaki en 2018. La polémica lo rodeó a pesar de su característica discreción, y a partir de allí tuvo que aprender a lidiar con la exposición mediática.